Música Música México robustece su plan de emergencia y vigilancia epidemiológica ante la epidemia de infección por el virus de la influenza porcina La conspiranoia no ha dejado de hacerse una pregunta ¿Es el virus de la gripe porcina una cortina de humo ante la crisis? Decían muchas cosas que si el contagio fue de un cerdo a un humano que si todo el mundo sabía de alguien enfermo que si la crisis económica que si Barack Obama había traído el virus vaya que si el apocalipsis estaba llegando Existen algunas teorías incluso quienes creen que solo fue para aumentar la venta de antivirales y no un plan más elaborado y complejo simplemente solo para levantar la economía de Estados Unidos y desviar la atención de sus problemas En México existen diferentes teorías de conspiración lo que es innegable es que la crisis de la fiebre porcina también afectó la batalla contra los cárteles de la droga ya que en los últimos años del gobierno de Felipe Calderón más de 10.000 muertes se dieron a conocer El gabinete del presidente dedicó el 95% del tiempo al tema de la crisis de la gripe porcina o por lo menos así lo confesó el gobierno mexicano en ese tiempo Lo cierto fue que las reuniones diarias del presidente con su gabinete de seguridad nacional contra el narcotráfico quedaron temporalmente suspendidas y se desplegaron tropas en la Ciudad de México para distribuir mascarillas tapabocas y barbijos como se les llama en el país En México este tipo de teorías sobre todo las políticas y económicas se disparan al por mayor Esto es el mejor distractor y el más oportuno nos permite ocupar nuestra atención en otra cosa en la más importante que es la de nuestra salud para olvidarnos de que el gobierno federal ha hecho un pésimo manejo de su economía En los últimos días México ha enfrentado uno de los problemas más serios de los últimos años Una emergencia sanitaria provocada por la aparición de un nuevo virus que hasta el jueves pasado era absolutamente desconocido no solo en México sino en todo el mundo Precisamente por tratarse de un virus nuevo desconocido técnicamente se conoce este fenómeno como una epidemia y en particular es la epidemia de influenza por fin Inmediatamente convoqué a una reunión urgente del gabinete a fin de tomar las medidas pertinentes para proteger tu salud y la de tu familia En México el virus de la influenza humana AAH1N1 se ha convertido en una de las cortinas de humo más famosas de la historia ya que nunca se había visto que por una enfermedad se detuviera toda una actividad económica política y social de un país La Secretaría de Salud recomienda a la población evitar sitios concurridos o eventos multitudinarios si no es estrictamente necesario Es clara y contundente y no se puede prestar equívocos Toda la actividad educativa está suspendida Toda la actividad educativa Este tipo de conspiraciones llega a ser tan grande que se nos va de las manos Hay una constante serie de rumores El gobierno nos quiere engañar y existe una gran mentira Y lo triste es que lo dice el ciudadano de pie con poca o mucha preparación No importa Están poniendo en riesgo su salud y por creer en la conspiración del tapabocas que es para fregarnos para engañarnos una vez más Pero no solo el ciudadano como lo piensa y lo expresa Lo peor es que el gobierno es quien nos hace creer Sea como sea hay un hecho inevitable que siempre habrá ante estados caóticos como el creado por el miedo a la peste mexicana expresión de moda aunque los mexicanos opinen con razón que está generando racismo Quien imagine o sospeche que ejercen como cortinas de humo otra cuestión es probarlo O es como leo en un blog acerca de las teorías de la conspiración que al final la gente lo lee porque necesita un chivo expiatorio al cual echarle la culpa de todos los males y lincharlo en una plaza pública Quien sabe la conspiración según Tom Hanks es un gran negocio y sin duda pero también suele ser un estado de ánimo Gracias